Bueno, seguimos en Infobite TV. ¿Cómo les va? Buenos días. ¿Qué tal, Seferino? Muy bien, muy bien. Gracias. Tenemos hoy un programa caliente. Vamos a terminar con el diputado bonaerense del Frente Renovador, Lisandro Bonelli. Seguramente va a tener cosas para decir sobre una agenda que hoy es muy, muy caliente, que es el debate, la ley que se está por aprobar en la legislatura bonaerense de policía municipal. Hoy está discutiéndose en el Senado de la provincia. Bueno, hay discusión entre el Frente Renovador y el Frente para la Victoria, entre el Frente para la Victoria y el Frente Renovador. Ya está en el piso Jorge Giacobbe, Jorge Giacobbe hijo, Jorgito, para hablar de una encuesta también caliente. Muy, digamos, este... Hizo mucho ruido. Claro, porque es muy distinta todo en las encuestas que están circulando estos días. Así que, bueno, tenemos mucho para charlar con Jorge Giacobbe. Y en el piso, bueno, también tenemos los autores de un libro caliente, un libro incorrecto, si se quiere. Preséntalo, Seferino. Sí, cómo no. Carlos Manfrón y Victoria Villarreal escribieron este libro, Los otros muertos, las víctimas civiles del terrorismo guerrillero de los 70. Acá lo estoy mostrando. Es un libro incorrecto, es poco decir, porque habla de un tema que no se quería hablar, Silvia, que es el tema de las víctimas de las guerrillas. Y han hecho todo un relevamiento que ocupa nada menos que 130 páginas con la lista de las personas muertas, heridas y secuestradas. Ocupa 130 páginas entre 1969 y 1979, es decir, 10 años. Si llegan a algunas conclusiones que a mí me llamaron la atención, la cantidad de muertos civiles por las guerrillas en esos 10 años fue de 1.094 personas. 1.094 personas es más, bastante más, que los muertos, las víctimas de ETA, por ejemplo, en 40 años. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por invitarnos. A ver, ¿cómo se les ocurrió este libro? ¿En el sentido de que ustedes pensaban que faltaba un libro de esto? Sin ninguna duda, sin ninguna duda faltaba. Estaba, por un lado, la investigación del CELTIP, que viene haciendo hace años, que preside Victoria Villarroel. Ese es el centro. El centro de estudios legales sobre el terrorismo y sus víctimas, que preside Victoria. Pero, por otro lado, había que no solo publicar una estadística, sino contar algunas historias, porque si no parece que la gente fuera solamente un número. Y las historias son realmente conmovedoras, escalofriantes en algunos casos. La gente desconoce la tragedia de aquellos que han sido víctimas de la guerrilla, víctimas del terrorismo guerrillero. Porque, claro, durante estos 30 años han corrido ríos de tinta respecto de los dramas que sufrieron algunos de los guerrilleros, exguerrilleros que fueron perseguidos durante el gobierno militar. Ellos se ocuparon muy bien de contarlo, tienen buenos narradores en muchos casos. Igual fueron muchos, digamos. Y fueron muchos, claro. Fueron muchos, fueron alrededor de 8.000. Pero no había ningún conocimiento, en parte por las propias víctimas, en parte porque, bueno, quedó así, como vos decís en tu primer libro sobre Rucci, era el paradigma. Era el paradigma de esto no se habla, no hay que contar este tipo de cosas. Y la realidad es que el sufrimiento ha sido muy grande. Nosotros hemos tomado a las víctimas civiles, en el sentido que las Naciones Unidas denomina civiles a las víctimas. Es decir, pueden ser civiles propiamente dichos, o militares que no hubieran estado en actitud de combate en ese momento. O sea, un militar que iba por la calle y lo mataban es una víctima civil. Sí, es civil desde ese punto de vista. Exactamente. Pero la mayor parte son civiles propiamente dichos. Y esto es lo que la gente tampoco sabe. Y la mayor parte se concentran en democracia, que eso también es importante puntualizarlo. O sea... La mayor parte de los atentados terroristas se cometen durante los gobiernos democráticos. Cámpora, Lastiri, Perón y Martínez de Perón. Una pregunta, bueno, sobre todo a Victoria. Este centro ha hecho una presentación en Naciones Unidas, por lo que leí en el prólogo. Es decir, se ha presentado para denunciar estos casos de víctimas del terrorismo guerrillero. El Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas se presentó puntualmente a pedir una opinión consultiva en el Comité Internacional de la Cruz Roja. Que queda en Ginebra, justo enfrente de las Naciones Unidas. También estuvimos en las Naciones Unidas, en el alto comisionado de las Naciones Unidas, pidiendo una opinión respecto de qué hacer con este tema que no tiene ningún tipo de respuesta por parte del Estado. Y me acuerdo que la primera vez que fuimos a la Cruz Roja nos dijeron, lo que necesitan primero es mensurar cuántas son las víctimas. Nosotros aquí nunca escuchamos de las víctimas del terrorismo de Argentina. No sabemos cuántas son, cuántos atentados hubo. Y ese es el origen de este libro. El poder cuantificar cuál fue la agresión del terrorismo en nuestro país. Claro, del terrorismo guerrillero, como dice Carlos. Es decir, lo que está cuantificado y que fue cuantificado sobre todo en la dictadura es el terrorismo de Estado. Acá el enorme aporte sustancial para conocer toda la historia, me parece, es este que están haciendo ustedes, que realmente, y sobre todo el centro, que ha hecho este listado tan doloroso, efectivamente desconocido, que no tenía ninguna mensura, con este concepto que Carlos define muy bien, que también está muy bien explicado en el libro, y es cuál es una víctima, digamos, el concepto de víctima del terrorismo guerrillero, en este caso. Hay mucho para hablar de esto. Realmente es un libro doloroso, en lo personal, lo hablé también con Seferino, me costó entrarle, porque efectivamente uno no sabe de esto, y es como que uno, pareciera como que no quiere enterarse de más dolor. Lo que pasa es que realmente es una historia no conocida. Ahora, con esta información, ¿ustedes ahora la van a presentar o el centro de estudios la va a presentar formalmente? ¿Cómo son los próximos pasos? Porque aquí hay también una tarea importante desde ese punto de vista para realizar. Bueno, el libro en realidad es el primer paso, la primera etapa de un camino. El libro nosotros ahora lo presentaremos al Estado como una cifra base de víctimas del terrorismo. Pero es importante decirlo, con Carlos nosotros trabajamos sobre una cantidad de víctimas que están basadas exclusivamente en información pública, es decir, en cuatro diarios nacionales, en libros y en las dos principales revistas de las organizaciones terroristas, Evita Montonera y Estrella Roja. Es decir, no se utilizó información estatal o privada. Entonces esto es una primera etapa que nosotros vamos a ofrecer al Estado como una base para que el Estado aporte la información que tiene en la Secretaría de Inteligencia, en las Fuerzas Armadas, en el Poder Judicial, por lo cual nosotros sabemos que las víctimas son 1.094 muertos, pero es una cifra base. Las víctimas en realidad son más. Y esa es la información que debe aportar el Estado y que debiera haberlo hecho en una Comisión Nacional de Víctimas del Terrorismo. Atentados con bombas, ustedes han encontrado 4.380. 4.380, lo cual arroja un promedio de más de una bomba por día. En esos 10 años. En 10 años. Pensemos lo que sería si hoy estallara una o dos bombas por día. Lo que sería la Argentina si hoy, en 2014, tuviéramos una bomba todos los días o dos. Esa es una parte, digamos, las 130 páginas dedicadas al listado. Al listado. La otra parte del libro son las historias de vida. Las historias de vida, sí. Por ejemplo, la de Arturo Morroy, político radical. Arturo Morroy, un asesinato inexplicable aún desde la lógica de ellos, aún desde la perversa lógica de ellos. Un hombre que vivió austeramente, que fue ministro del Interior con el solo objetivo de restaurar la democracia en el país y que cuando se retiró vivió como un modesto asesor de una mediana empresa metalúrgica de San Justo. Estaba comiendo cuando lo asesinaron en un restaurante. Eso fue el 15 de julio de 1974. Ahora se van a cumplir 40 años. 40 años. O sea, dos semanas después de la muerte de Perón. Exactamente. Dos semanas después de la muerte de Perón el Congreso le había hecho un homenaje a fin del año anterior. A Morroy. A Morroy. Peronistas, radicales, todos le habían hecho un homenaje. Y nosotros, como lo decimos en la historia, la revista Militancia que dirigía Eduardo Luis Dualde, el que fue secretario de Derechos Humanos de Kirchner, y Rodolfo Ortega Peña, publicó en una sección que se llamaba Antología del Disparate, y que ponía allí a veces lo mismo que en cárcel del pueblo a los condenados por las organizaciones terroristas, publicó que el único homenaje que merecía Morroy era el de la justicia popular que por proceder del pueblo no hace concesiones. Poco después lo mataron. Es decir, cada vez que alguien aparecía nombrado de ese modo y como objetivo de la llamada justicia popular en la revista Militancia, era después asesinado por las organizaciones terroristas. Hay otros casos. A mí me impresionó el de Ricardo Álvarez, que era un vecino de Paula Lambruschini, de la familia Lambruschini, cuando ponen la bomba contra Lambruschini, que ya estaba a punto de asumir como jefe de la Armada durante la dictadura, matan a la hija, Paula Lambruschini, que tenía 15 años, y a una vecina de 82 años y hieren gravemente a otras personas, entre ellos a Ricardo Álvarez, que ahora vive en Canadá. Exacto. Y le desfiguran la cara. Le desfiguran completamente la cara. La bomba explota mientras él estaba durmiendo. Vivía en el tercer piso del edificio lindero con el edificio de los Lambruschini, con lo cual cayó con su cama los tres pisos hasta la planta baja y además le cayó un piso encima. Tuvo rotura de mandíbula, diversas quebraduras de costillas y demás. Estuvo en terapia intensiva varias semanas. Imagínate lo que es para una persona de 25 años con su vida por empezar, encontrarse con todo ese panorama y toda la situación de terror que te genera a partir de ese momento. Con el paso del tiempo lograron reconstruirle la cara. El libro cuenta que en la explosión de la bomba la familia perdió todas las fotos, con lo cual no había forma de reconstruirle la cara. Afortunadamente su novia tenía alguna foto de él y con eso los médicos lograron reconstruir el rostro lo más similar posible a lo que era antes. Hoy vive en Canadá y no quieren volver porque Argentina es un país de impunidad. Interesante como la novia se casa con él y sigue casado, ¿no? Sí, siguen casados, tienen tres hijos. La novia fue su apoyo en ese momento. Lo recibieron en su casa porque él no tenía casa, no tenía ropa. Así que lo recibieron allí. Él vivió con ellos hasta que finalmente la familia Álvarez pudo mudarse a otro departamento y empezar su vida de cero. Es decir, sin muebles. De una persona que la política le pasaba por el costado, digamos, que estaba en otra cosa. Casi todos. Casi todos. Porque a veces la gente cree que los civiles son víctimas colaterales. Pero no es así. O no siempre es así. Nosotros publicamos acá también el caso de Saraspe que era un cantinero, el administrador, el atendía una cantina de un club de Santa Lucía, un pueblo muy chiquito de Tucumán. Y el único pecado, entre comillas, que había cometido era haber transportado a un guerrillero herido, que era nada menos que Ramón Rosa Jiménez, hasta la comisaría por pedido de la policía. Desde ahí lo llevaron al hospital porque era el único auto que había en el pueblo. El DEL, un pueblo muy chico. Estaba el auto de la policía y el DEL, a pedido de la policía, lo transportó y entonces empezaron después a aparecer amenazas del ERP, del ejército revolucionario del pueblo, contra él, diciendo que él era cómplice del asesinato, pero después murió en el hospital. Era cómplice del asesinato de Ramón Rosa Jiménez. Un día fueron a la cantina y lo mataron. Lo mataron allí. ¿Y empresarios? ¿Cuánto fue el número, no recuerdo, del secuestrado? ¿Más de 100? Hay secuestros, hay alrededor de 800 secuestros. ¿800 secuestros? No, en general. En general. Algunos son extorsivos, otros simplemente para canje de prisioneros, por ejemplo, como fue el caso del coronel Crespo. Secuestros propiamente dichos, ¿no? Porque después hay retenciones por poco tiempo, sí. No, quiero resaltar algunos conceptos que me parecen muy valiosos para poner contexto a este libro y, digamos, y valorarlo. Ustedes hablan de la corrupción del lenguaje en la cultura argentina y dicen, si me permitís leer algo que me parece muy interesante para pensar, dice, de otra manera, es decir, si no hubiera esta corrupción del lenguaje en la cultura argentina, no se explicaría que los autores de aquellos crímenes de estos 1094 civiles, es decir, en ningún caso se habla de militares muertos en un enfrentamiento armado, no se explicaría que los autores de aquellos crímenes aparezcan hoy como jueces del resto de la sociedad pidiendo cuentas sobre lo que cada quien ha hecho en el pasado, cuando a ellos se les está regalando el olvido, censurando las omisiones cuando no pueden poner a la luz sus propias acciones, pontificando sobre la moral cuando ni siquiera han confesado públicamente sus delitos. Yo aquí le agregaría ni siquiera han pedido perdón como dice Héctor Leis, como suplica prácticamente Héctor Leis. Dice, voy a leer otro parrafito más, escriben sobre sus aventuras, porque es así, escriben sobre sus aventuras y dictan conferencias sin recibir jamás una pregunta ni una respuesta incómoda, son buscados como referentes en la cultura y en los negocios, cobran indemnizaciones y pensiones pagadas con el patrimonio de todos y hasta presentan los libros de los magistrados que deberían haber ordenado indagar sobre sus crímenes. De esto se trata esta corrupción del lenguaje en la cultura argentina, realmente me parece un libro muy valiente en ese sentido. Es así, es una corrupción del lenguaje porque la batalla hoy por hoy se da en el lenguaje, fundamentalmente en el lenguaje, Gramsci ha triunfado en eso, la batalla se da en el lenguaje, cuando alguien logra imponer su lenguaje, sus propios códigos del lenguaje, gana no solo la batalla cultural, sino como lo podemos ver en la Argentina mejor que en ningún otro lugar, la batalla jurídica, porque pocos son los que se atreven a contradecir lo políticamente correcto, bueno, empezó Seferino con el libro y con Operación Traviata, pero son pocos los que se atreven a contradecir el lenguaje de lo políticamente correcto, porque tienen miedo, tienen miedo de contradecirlo, tienen miedo de quedar como reaccionarios, como fallistas, promilitares, entonces, van produciendo un acorralamiento del lenguaje y de la gente para que no hable, para que no diga nada, y algunos de los entrevistados por nosotros nos han dicho cuando yo digo que quiero que los asesinos de mi padre vayan presos, me dicen fallista, me dicen milico, es decir, se condena a una víctima por ser víctima o por ser hijo. Ah, es que es una víctima del lado equivocado. Una víctima del lado equivocado, como si la víctima pudiera elegir lado, ¿no? Sí, o el otorgamiento de los derechos humanos se da en Argentina o se reconoce en Argentina según la ideología y eso es un concepto tan perverso y que contradice intrínsecamente lo que es el concepto de los derechos humanos que un poco lo que el libro trata de hacer y de mostrar es las historias de miles de ciudadanos inocentes que han quedado olvidados de la historia pero también del reconocimiento de sus derechos. ¿Y cómo les está está yendo con las con la presentación del libro? Digamos, reciben muchos pedidos de entrevista de los diarios tipo La Nación, Clarín. No hay demasiados pedidos de entrevista pero el libro estuvo durante el mes pasado entre los primeros cinco puestos en venta llegó a estar segundo por un momento inmediatamente después del libro de La Nata y va oscilando peleaba según las cadenas de librerías peleaba el puesto de librerías que es boca a boca así suceden estas cosas boca a boca hay de todos modos entrevistas radiales algunas notas en los diarios en la nación en la nación salió el último domingo en enfoques una nota sobre el libro la vi sí y este pero bueno tampoco es que ha estallado en el periodismo una gran difusión de este libro después del 2015 yo creo que ustedes están trabajando más para el 2015 me da la impresión puede ser si querés nos sorprende que hayamos estado por ejemplo en página completa en el diario El Mercurio de Chile nos sorprendió una nota una entrevista muy completa que nos hicieron y no tener el mismo espacio en alguno de los principales diarios argentinos pero como decía Carlos este es un tema políticamente incorrecto y hablarlo exponerlo implica para una pequeña parte de la sociedad una complicidad con aquellos que estuvieron en el gobierno de facto cosa que no es cierta porque cuando uno comienza a desgranar las historias y leerlas se da cuenta que todos los sectores de la sociedad fueron los agredidos por el terrorismo muy bien les agradecemos mucho la... querías decir algo no, no realmente es un libro muy valioso quiero transmitir eso es un libro que hay que leer es un libro que vale la pena leer me parece que es importante decirlo porque hay que tomarlo y leerlo este a mi me costó pero realmente este estoy contenta de haberlo abierto este y haber empezado a leerlo es la investigación es de una rigurosidad realmente impacta siempre cuando un libro abre el tema son libros útiles cuando lo cierran hay que desconfiar ese también me costó entrarle al libro de Seferino Reata Operación Traviata pero hace muchos años hace muchos años este quiero decir que justamente esto que dice Seferino es decir los libros que realmente este reconfiguran esa cultura esa falsa cultura que limita el conocimiento de la verdad digamos los libros que realmente buscan reconfigurar eso bueno son los que por ahí uno más le cuesta pero son los que realmente vale la pena leer así que me parece este un tremendo aporte además de una rigurosidad que impacta muchas gracias por haber estado con nosotros muchas gracias a ustedes por atreverse y bueno y por haber habernos dado esta satisfacción de conversar con nosotros